Bueno, Sandra, no sé si absolutamente inesperado, pero el factor morla se ha colado en la investigación sobre lo que pasó con Diego Maradona. Sí, absolutamente. Es que cuando decimos morla, decimos los últimos años de la vida de Maradona. Y los últimos años en serio, adentro de la vida de Maradona. Hola, Nacho. Hola, Sandra, José. ¿Todo lo que se dijo será verdad? ¿De cómo fueron las últimas horas de Maradona? Y ahora entran las dudas, muchísimas dudas, porque hay cosas que no estaban claramente declaradas. A mí hay cosas que me llaman la atención. Morla, el abogado, con todo su entorno, dueño desde el 2015 de una empresa que maneja todas las marcas vinculadas a nivel nacional e internacional con Diego Armando Maradona, se presenta en un momento en el expediente judicial, quiere representar a todas las hermanas de Maradona, quiere ser el particular damnificado, se lo rechaza el juez, insiste y logra a través de una hermana de Maradona, de María Rosa, ser particular damnificado. ¿Qué significa eso? Que morla está mirando el expediente, tiene acceso a todo, a pericias, testimonios, todo lo que se está haciendo. En base al conocimiento de ese expediente, ¿vos decís que a lo mejor la idea es que la mejor defensa es un buen ataque? Puede ser, puede ser, José. Y me parece que lo que pasó esta madrugada es algo que a mí me genera muchas dudas. ¿Qué pasó esta madrugada? Esta madrugada, mirá. ¿Quién es Maximiliano Trimarchi? Fueron a llenar a Maximiliano Trimarchi. A ver, se lo vamos a presentar porque no es conocido realmente al gran público. Es hermano del socio de Morla, de Marcelo Trimarchi. 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 Es hermano de la contadora Andrea Trimarchi. Claro. Que es la contadora de las empresas que manejan toda la marca Maradona. Ajá. La empresa Satipa, Sociedad Anónima, está desde el año 2015. Tiene la marca El Diego, Diego Maradona, El 10 y la mano de Dios. Según lo que dicen, este joven, Maximiliano Trimarchi, se ocupaba de la logística. ¿De qué? De llevar mercadería, de llevar ropa, de llevar agua, de transportar al médico, al psicólogo, a la psiquiatra, a los trámites. ¿Encargaba de la logística de Diego? De Diego, de todo lo que pasaba alrededor de Diego. Ahora hay un dato bastante particular y lo vamos a ver ahora en detalle. El 25 de noviembre entra al country a las 11.44 de la madrugada, de la mañana, en un Ford Focus azul. Entra, te diría, unos 15 minutos antes de la muerte de Maradona. Este auto, con él, entra y sale seis veces del country, hasta las 6 de la tarde. Ahora, este hombre en ningún momento se identificó con la policía y con los fiscales. Estaba ahí y no se identificó. Vamos a otro dato que llama la atención, que no lo transforma en un imputado, lo aclaro. El otro dato es que no se presentó a declarar en ningún momento. Con todo lo que pasó, él, habiendo estado ahí en el lugar, no se presentó a declarar. Los fiscales se preguntan, ¿entró a la casa o se quedó afuera? Pero estaba. ¿Y a qué fue? ¿Sí? Según lo que dicen desde el entorno de Morla, fue a llevar a la psiquiatra. Otro tema más, mirá ahora lo que viene. Lo otro que viene es, todas las personas que declaran, nadie lo menciona, Sandra. Es como que ocurra algo acá en el estudio, donde todos nosotros estamos trabajando, y ninguno de los que está acá te menciona a vos, y vos estuviste acá. Ahora, perdón, ¿y la enfermera? Nadie dijo y estaba fulano, nadie lo menciona. Nadie lo menciona. ¿Estaba adentro? Bueno, y aunque haya estado afuera, es una de las personas que estuvo con Maradona en el momento de la muerte. A ver, repaso. La cocinera, la enfermera, Pomargo, que es cuñado de Morla. Claro. El sobrino de Maradona, que también es conocido de los otros. Ahora sumamos a este, es decir, todo el entorno del abogado, el que manejaba la firma comercial, están alrededor de Maradona, del momento clave. Y siempre estaba presente. Realmente, nosotros estuvimos revisando filmaciones y aparece en todos lados. Aparece en La Plata, en la Clínica de La Plata, en la Clínica de Olivos, en el country, y en todos los grandes acontecimientos de Maradona. Bueno, alguien dirá, bueno, era el encargado de la logística, era el chofer, era el que lo llevaba, lo traía. ¿Sabés cuánto tardó la fiscalía en encontrarlo a este hombre? Tardaron una semana y media en encontrarlo. Tuvieron que revisar libros de registro del country, cámaras de seguridad, tuvieron que revisar patentes, fueron al Registro Nacional de las Personas. Nadie lo había mencionado, era como una especie de fantasma que nadie lo mencionó. Hasta que en un momento los fiscales dijeron, che, no, pará, acá hay una persona que puede ser importante, van y le plantean al juez un allanamiento de urgencia, y hoy, a la madrugada, terminaron de trabajar a las 8 de la mañana, fue la Policía Federal con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la DDI de San Isidro, llegaron al departamento de este hombre. ¿Villa Urquiza? En Villa Urquiza, en Olasábala, el 4.800, entraron al departamento y aunque no está imputado, se llevaron, acá lo tengo anotado en el expediente, se llevaron un iPhone 8 y se llevaron un pendrive para revisar. Es decir, no está imputado, no está detenido, pero la información que él puede contener puede ser muy importante. Y además forma parte de la empresa de Morla. ¿Pasa desapercibido porque nadie lo vio, porque su tarea no era importante, porque lo vieron y quisieron ocultarlo y lo quisieron ocultar por la cercanía al doctor Morla? No sé, José. Proteger al doctor Morla. Ahora, José, si vos estás acá en un lugar y empieza una investigación, como la de Maradona, donde se están averiguando nada más ni nada menos que las causales de la muerte, o estás averiguando qué pasó, no lo sabemos todavía. La autopsia dice que tuvo un edema de pulmón derivado de sus problemas cardíacos. Pero bueno, los fiscales dicen, cuidado, vamos a hacer los estudios histopatológicos, vamos a hacer los toxicológicos, revisemos todas las computadoras, revisemos todos los celulares, porque acá no queda claro. Si vos estás en una investigación de estas características y vos estuviste en el lugar... No, claro, y vos tenés las manos limpias, ¿qué hacés? Perdón, perdón, depende de lo que me diga mi abogado. Ah, bueno, ah, bueno, 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 bueno. No, pero es lógica, sí, sí. Además... Está bien lo que decís, estuviste piola. Hay un momento... Estuvo bien. Sí, es muy rápido, Pepe. Es muy rápido. Va a haber un momento y me vas a decir, ¿y cómo? ¿Yo no voy a saltar en esta? ¿Yo voy a saltar? Hasta ese momento no había saltado de ninguna manera. O sea, cuando yo digo... A ver, quiero poner esto en contexto. Cuando yo digo, depende de lo que diga mi abogado, no quiero decir lo que diga el doctor Morla. Digo, depende de lo que me diga mi abogado. Es una estrategia. Es una estrategia. Y además, les digo algo muy interesante que hoy pudimos ver. En La Plata, en los laboratorios de la Procuración, hoy a la mañana, José, abrieron ocho dispositivos tecnológicos, entre notebook, tablet, discos rígidos, computadoras. Y en San Isidro están trabajando sobre los cuatro celulares más importantes de la investigación. Tres iPhone y un Samsung de la médica, psiquiatra y del médico Luque. Es decir, de ahí va a haber todo un cruce de información. Y ahora se empiezan a incorporar otros dispositivos que pueden comprometer a otra gente que estaba en el lugar. Ahora, está bien, era el que hacía la logística, era el chofer. A ver, pero ¿cuánto pasó desde la muerte de Maradona? ¿Y no fueron a buscar al chofer? ¿Chofer o no chofer estuvo en un escenario crítico? A ver, las cámaras de seguridad lo muestran. ¿Pero siete, seis veces entró en el canto? Entró y salió entre el rango de las 11.44 y las 6 de la tarde, entró y salió seis veces. Y además hubo otro dato más. El rumor de esta mañana era que había trasladado a la psiquiatra, por ejemplo. En el libro de registro del country no está registrado que venía la psiquiatra atrás. Fue un error de la empresa de seguridad del country, no lo sabemos. Ahora, la fiscalía, que es el que tiene que investigar los detalles, quiere saber qué información tiene. Porque es del círculo más íntimo. Y fue otra cosa que se me viene a la cabeza. ¿Se llevó algo de la casa? Bueno. ¿Siete veces que entró y salió? No se sabe. Mirá, Sandra, te digo, en cualquier investigación pericial, mirá, mirá lo que te voy a decir. Primero, la preservación del lugar. La observación. El registro. La clasificación. El levantamiento de pruebas. Y la cadena de custodia. La pregunta que tengo para hacerte es, de esas cámaras que registran los movimientos de esta persona, de Trimarchi, y el momento en que llegan las autoridades notificadas que allí estaba Diego Armando Maradona muerto para hacer todas las pericias del caso, ¿cuánto tiempo pasa? Muy poco, muy poco, porque vos calculá que entró a las 11.44, la muerte de Maradona fue a las 12 y algo, no lo tengo aquí específicamente, pero la autoridad judicial llega antes de la una de la tarde. Digo, pregunto, ¿tuvo tiempo de llevarse unas cuantas cosas con todos esos movimientos antes que llegaran a hacer las pericias? Sí, vos calculá que ahí hubo todo... Además, José, a ver, ahí hubo una situación que rompe con cualquier protocolo. Vos fijate que en el medio de la desesperación empezaron a llamar por teléfono y fueron llegando distintas personas al lugar. Llegó el médico vecino que colaboró con la enfermera y colaboró con el psicólogo que estaban tratando de hacer el RCP. Después llegaron las otras ambulancias. Es decir, ahí vos tenés un lugar lleno de gente. Acá lo que me dicen, una fuente cercana a Morla, que justamente está observando toda esta explicación que damos, que nunca entró, que nunca atravesó y que llevó a la psiquiatra y que después la llevó a la psiquiatra a la fiscalía. Con lo cual, ahí también hay que investigar a la garita. Me permite que los tengo que interrumpir. Tendrá que ir el entorno de Morla a la fiscalía y aclarar esto. Claro.